señoras y señores ¿saben lo que va a pasar con esto? y ya voy con usted Polanco el Barcelona va a empeñar hasta el Camp Nou va a traerle a Neymar va a traerle a Lautaro Martínez va a traerle a Cristiano Ronaldo va a traer todo lo que pida Messi y la institución como tal se va a ir al carajo